Lo que estamos viendo en el video es completamente real, pero les quiero platicar una historia que me ocurrió a mi. Cuando tenía entre 19, 21, 22 años, criaba orugas que me encontraba en mi jardín, les daba plantitas, se convertían en mariposas y luego cuando ya eran mariposas o polillas, las liberaba. El tema es que un día me pasó eso, una de las orugas puso gusanitos pequeños y yo, what? Mi conocimiento en biología en ese momento buguió mi cerebro porque una oruga no podía poner gusanos. Y claro, descubrí que eran avispas parasitarias. Gran número de avispas son parásitas, no se preocupen que ninguna es parásita de personas, hasta donde sé, si alguien sabe de alguna avispa parásita de personas me lo comenta. Suelen ser parásitas de otros insectos, el caso más común, más popular, son estas que le llaman avispas cazatarántulas, por ejemplo.